Univision y Unimás te invitan al concierto de los Tucanes de Tijuana Este 28 de Julio en los terrenos de la Feria en Del Mar Entra a UnivisionSanDiego.com para la oportunidad de ganar boletos Y si eres aficionado de las carreras de caballos Pura Sangre Hipódromo de Del Mar te ofrece días llenos de emoción A partir del miércoles 17 de Julio y hasta el miércoles 4 de Septiembre Las carreras de caballos son de miércoles a domingo No te pierdas a los Tucanes de Tijuana este 28 de Julio Univision y Unimás te invitan Unimás te invitan al concierto de los Tucanes de Tijuana